¿Quién mató a Roque Dalton, el emblemático poeta salvadoreño? Te sorprenderás del oscuro asesinato de una de las personas más intelectuales e influyentes de El Salvador. Y es que el FMLN lleva consigo la muerte de miles de salvadoreños, pero ¿también llevará en la espalda la muerte de sus propios militantes? ¿Qué tan sucias están las manos de los rojos cuando se habla de la muerte de uno de los poetas que históricamente dejó su huella en lo que se sabe del conflicto armado de El Salvador, el difunto Roque Dalton? Quédense hasta descubrirlo, pero antes, comparte este video con tus amigos y síguenos en nuestras redes. Roque Antonio Dalton García ha nacido el 14 de mayo de 1935 en San Salvador.